La, 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 no hables más La, 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 no hables más Tú hablas siempre mucho y lo haces sin pensar Criticas a la gente y no puedes cambiar La, 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 no hables más Yo quiero que tú seas igual que los demás Yo quiero que tú cambies y ya no hables más La, 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 no hables más No, 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 no hables más No, 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 no hables más Tú hablas siempre mucho y lo haces sin pensar Criticas a la gente y no puedes cambiar No, 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 no hables más Yo quiero que tú seas igual que los demás Yo quiero que tú cambies y ya no hables más No, 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 no hables más No, 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 no hables más No, 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 no hables más No, 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 no hables más No, 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 no hables más No, 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 no hables más No, 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 no hables más